Palabra santa Consejos divinos Cristo nos mandó Amarnos uno al otro Y no con tristeza Al Espíritu Santo de Dios Con el cual estáis sellados Para el día de la redención Toda maldura, enojo e ira Y maledicencia sea quitada de vosotros Y toda malicia Anteced los unos con los otros Venidnos misericordiosos Perdonándonos los unos a los otros Como también Dios nos perdonó En Cristo Palabra santa Consejos divinos Cristo nos mandó Amarnos uno al otro Y no con tristeza Al Espíritu Santo de Dios Con el cual estáis sellados Para el día de la redención Toda maldura, enojo e ira Y maledicencia sea quitada de vosotros Y toda malicia Anteced los unos con los otros Venidnos misericordiosos Perdonándonos los unos a los otros Como también Dios nos perdonó En Cristo En Cristo